Uh, está pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita, yes. Ahora busca, ahora busca otra botella, todo se lo paga, yeah. Estoy preguntándote a la vez. Yo no quiero una relación, solo quiero tener de la zona. Baby, a mí no me hables amor, boy. Conocer bien mis intenciones. Uh, wow. Quédeme mientras se pueda. Que la vida es una rueda que te da mil vueltas. A mí no la ha quedado, todo el tiempo esperando. Hey, me tienes mal. No te tienes que enamorar. Y si es que si yo te hago venir, te pongo a temblar de mí. Reggaeton 2020. Estás con alguien que no puedes amar. Y deje pensando en mí cuando lo vas a besar. Mezclas, mezclas sincronizadas. Mezclas, mezclas sincronizadas. A cargo de DJ Hernández. El Conejo. Es prohibido, pero no. Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se despechó. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Saliste a buscar oro cuando tenía diamantes. Quisiste enamorarla con mentiras y terminaste siendo el perjudicado del cuento. Estoy perdiendo, pero ahora la página pasó, todo lo pasado se murió. No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino. Y ni el destino va a ser que vuelva contigo. Y cuando sale sola, donde llega es el centro de atención. Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor. Y ahora está solita. Ella ningún po' necesita. Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor. A poca luz, me gusta cómo combina tu vestido con el rush. Y yo más poderoso que los tiempos de Yerbush. Todos salen corriendo cuando yo le grito a Bush. Dale, pégate, mami, no me cambien la actitud. Apaga el celular, ve y olvida las redes. ¿Qué tal si esta noche tú me la concedes? No sé si repetirlo, tú no te atreves. Deja el tiempo correr y veamos qué sucede. Ay, dame un chance, aunque peleemos hagamos las bases. Y que pase lo que pase, como yo nadie te lo hace. Ay, dame un chance, y quiero repetirlo otra vez. Que no se acabe este romance, no te vas a arrepentir, yo lo sé. Tomando grise, dime si quizá, dime si tal vez. Tú me dejas ser el dueño de tu piel. Es el ojo y no te quiere, mami, no está a tu nivel. Solo te vas en llanto cuando tú hablas con él. Y yo soy tu maldito, el que te roba todos los días. Tú le mientes y eres fría. Y en la nave yo te lleno de besitos. Dime quién lo pensaría, que de niña fuera mía. Yo contigo, yo repito. Cuando quieras nos vemos tan solo. Dime, sabes que tú si quieres verme tan solo. Escribe y podemos repetir en nuestro lugar secreto. No, no hay mucho que decir. No, no hay mucho que decir. No, no hay mucho que decir. Tú callas y yo coqueto. Cuando quieras nos vemos tan solo. Dime, sabes que tú si quieres verme solo escribe. Y podemos repetir en nuestro lugar secreto. No, no hay mucho que decir. Tú callas y yo coqueto. A mí me gustan las cosas que veas porque son más sabrosas. Bum, bum, una chica súper poderosa. A mí me gusta porque si los hay callas. Esa baby es otra cosa. Yo la conocí bailando. No se veía tan santo. Yo no soy santo. Esa misma noche nos terminamos enredando. Y donde hay fuego puede que el corazón termine jugando. Los animales no funcionan. Tarde o temprano uno de los dos te exona. Tan cabrón por eso no quiero amor a menos que sea pa' comerte a cualquier hora. Yeah, yeah, baby. Fácil no vas a olvidar. Como yo te lo hacía. Difícil de superar. Yeah, yeah, yeah. Fácil no vas a olvidar. Como yo te lo hacía. Difícil de superar. No bailes sola. No te arriesgues sola. Déjate de amar, que no se gola ahora. No bailo sola, que nunca bailo sola. Te quiero besar, intentemos pa' ahora. Síguese con ese bobo al lado, que no suelta el teléfono. Que se queda sentado, pero linda conmigo no. Conmigo tú sabes cómo son las cosas. Parece una estrella, parece famosa. No tiene ni idea de lo que puede perder. Que tu sonrisa ya se fue, que a tus brazos yo llegué. ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otra que no te sabe querer. ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer. No bailes sola, no te arriesgues sola. Déjate de amar, que no se gola ahora. No bailo sola, que nunca bailo sola. Te quiero besar, intentemos pa' ahora. No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes. Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito. Y tu boca es mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito. Y tu boca es mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Tú eres lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Y nadie como yo pa' ti. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Tú eres perfecta, tú en el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo Te puso pa' ella, se despiste y el corazón lo sella Me tiene pensando en la noche aquella Ella, ella, siempre dejando sus huellas Esa baby fluelita, está la de ella con ninguna compita Me llama pa' desvestirse y cuando quiere venirse Yo hoy aquí a mano la siento al frente Baby qué rico se siente Salto a la calle, te estoy al frente Me llamo de la mente Yo ando en la cásula Pero cuando te sueltas con la índica Porque tú siempre estás en la nebula Si le piché a todas las críticas No le das caso a la ridícula Las envidiosas tan incrédulas DJ Hernán Mez Sale a buscarte con la válvula El Conejo de Anzuategui No quiero que te vayas Deseo que te quedes Tú eres la que amo Entre todas las mujeres No quiero que te vayas No quiero que te vayas Deseo que te quedes Tú eres la que amo Entre todas las mujeres El amor verdadero nunca va a desaparecer Entiende que mi plan era contigo envejecer A tu lado Deja todo en el pasado Lo nuestro aún no fracasar Vale la pena volver a intentarlo Perdona mi nena Quiero repararlo Vale la pena volver a intentarlo Perdona mi nena Quiero repararlo No quiero que te vayas Inversiones Irving Producciones SR Company Star Music Producciones Gustavo Music Memes Mix Tu página ni te queda El lleguito claro No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pone pa' mi No le conozco a Mora Siempre anda sola Conozco todas sus versiones No le conozco a Mora Es una usadora Es una usadora Cuando sale pa' la calle No le conozco a Mora Es una usadora No me quiera que pase le pone la orden de protección Porque es una amenaza y la tiene a troja bajo presión Extreme Extreme mena Bulli 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 A usadora Una seria killer Legend Matadora Es un lujo mirarte con mi vista de cora Viuda Negra seductora Haciendo el amor es que tu te lo devora Ey, 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 ey No te echo los 20 Quizás se moja agua y aceite Era una reina Era una reina Así que nadie te reine Hasta come las balas Y escupe los peines No te quiera que pase le pone la orden de protección Aunque es una amenaza y la tiene a troja bajo presión No se da cuenta que yo estoy aquí esperando a ver si te pones pa' mi Qué rico cuando aprendemos, tú qué rico cuando lo hacemos Baby a mí no se me olvida, como tú y yo nos comemos Qué rico cuando aprendemos, tú qué rico cuando lo hacemos Baby a mí no se me olvida, como tú y yo nos comemos Me sigue A mí me gusta la hora que viene y te viene Calorcito más rico tú tienes En la semana baby en los week-ends A ti yo te haría par de nenes y mejoras y días Yo sé que tú me piensas todavía por la forma en que lo hacía No me sabes viejo, sé que lo leía Tú siempre me escribes, aunque a veces no le envías Sube fotos y videos cuando sales Y yo siempre te llamo pa' que estás y cale Ella no me dice o qué y me dice vale Me saco la pieza y siempre quiere que le instale Sube fotos y videos cuando sales Y yo siempre te llamo pa' que estás y cale Si, yo te comería otra vez Málame que lo diga otra vez En mi corazón ya tú no manda Súperame si sabes que te digo anda En mi corazón ya tú no manda Súperame si sabes que te digo anda Si, yo me voy a andar Si, yo me voy a andar Si, yo me voy a andar En mi corazón, ya tú no mandas Súperame, si sabes que le digo anda Si no soy yo, vamos a pagar la luz Y vamos a hacer de todo, vamos a hacer de todo Baby, tú, si no soy yo, vamos a pagar la luz Y vamos a hacer de todo, vamos a hacer de todo Jesús Eduardo, diseñador gráfico Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda que te da mil vueltas Ni nada que da No he visto la primera historia de que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiereme mientras tú te quieras Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esta ha sido una poesía Que escribimos los dos únicos En cada capítulo Me quiere este que yo Y tante que me quiera Concho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda que te da mil vueltas Y al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera Reggaeton Reggaeton Una buena cuando estamos lejos Pero me ves diferente Si te caneo de la cabeza Lo pienso hay un plan en mi mente Yes Indecente Es ahí donde en la vida Y si no, si no, si mi vocación gusta Porque hace querer pero te busca Y de luna a luna yo me hago la pregunta ¿Qué cara va a ser mojito otra vez? Es la respuesta que nos gusta, gusta Pero pareciera que te asusta, me asusta Pero ya que estamos aquí los dos Vamos a equivocarnos otra vez Vamos a darnos besos, besos, besos Que pa' eso se hicieron las bocas Aunque decíamos esto no se toca Ahora míranos aquí sin ropa Eso, eso, eso Que pa' eso se hicieron las bocas Aunque decíamos esto no se debe Ahora míranos tomando las paredes Tú estás smoking a dulce mi lollibub Yo abajo en el tope en un tricino Estaba con un flow peligroso, yeah Demasiado maleantoso, yeah Tú sabes que te das, whipped cream Más de lado me canseo Si lo no meto aquí me meto allá Para mí con alguien ahí es hora Pero ya yo estoy en otra nota Y esto que siento es maravilloso Nadie con ese movimiento poderoso Nada del orgullo Vamos a comernos otra vez Ey, 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 ey Esto que siento es maravilloso Nadie con ese movimiento poderoso No, no, no Vamos a comernos otra vez Ey, yo loco como a bombón Chica super poderosa Ella fuma la flor y no le gusta más la rosa Porque madura no es Porque ella es caprichosa Y se traga el veneno Pa' matar la mariposa Después que dices que no Como que te arrepientes Tu cuerpo dice una cosa, amor Una noche nada más Solo una Te quiero para mí nada más Y no hay duda Siempre me dicen que nao Sé que quieres igual que yao Te quiero ser pero nao Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Ella sola se me pega A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el valleteo La discoteca el vacilón Anda buscando perreo Estoy esperándote Peñándote Recordándote Bebiendo Fumando Estás escuchando Estás escuchando La mejor música A cargo de DJ María La Explosiva En combinación perfecta con DJ Hernández El Conejo De Anzuategui This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay Así que la nota nunca se Bye No hace falta nada Así estás tú más Yo no sé Pa' ponerlo en altavoces, pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Jesús Eduardo, diseñador gráfico Que lo que viene yo no sé, que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú, ya pa' comerte toda todita, bebé Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, para le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante miña, dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Ya le ponen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Y muchas envidiosas dicen que es prohibido siempre DJ María la explosiva Oye, tú eres bien sucio Oye, pero me encanta que sea puti Yo soy tu amiga, se pone lucid Ella no quiere sustancia, pero tú sí Ella no quiere sustancia, pero tú sí Yo soy abajo, rosita como Tussie Yo soy el booty fuera del planeta como Musi Doble de 34, me dio una Rusi Y esa gata no es la misma desde que lo pusi Tengo otro baby que prende el jacuzzi Me dice Biggie porque eso siempre está Juicy Ella torquea, pero al ritmo de mi Lucy Me compra una careta pa' nogarme en ese busi Ey, wow, si no va a chingar el capotea Toto Rico mira como ya gotea Ese culo, el diablo, tú eres atea Solo modelo como José Juan Barea Wow, si no va a chingar el capotea Toto Rico mira como ya gotea Ese culo, el diablo, tú eres atea Dale, enséñale cómo es que se... Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conócete a mis intenciones Lolo, tú sabes bien que no quiero nada serio Que yo te hable claro Te dije que yo estaba a criterio, no Y ahora con tu pique te abusas Los panties del color de la blusa Me tiene dando vueltas flor, ruleta rusa Cuando tú quieras me usas Pero no se vale más Lolo, tranquila Quítate la ropa, disfrútate en la noche y vacila Que tú y yo somos uno por hoy Pero no te ilusión Vamos a hacerlo público Ven, besame en público Lo de nosotros es único Biche, olvídate de todo Vamos a hacerlo público Vale, ven, besame en público Lo de nosotros es único Biche, olvídate de todo Que se entere el mundo que eres la única flor de mi jardín Combinamos como Louis V con Supreme La molesta el brillo y a ti te canta mi bling bling Dile que las rimas se merecen un real king Tú me dices que pareces un ladrón Dile que se asusta y que robes tu corazón Que no hay otra que llame mi atención Que te quiero tanto que te me emocione esta canción Bésame y no me sueltes En tus labios yo quiero perderme Baby contigo es hasta la muerte DJ Hernán Mez El Conejo de Amsuate Cuando te veo yo me pongo inquieto DJ María La Explosiva Comenzó con un mensaje directo Mensaje directo, un mensaje directo Baby yo soy tuyo y tú eres mía Ese otro era un bobo también te mentía Ando en el amado donde quieres que te frene Ya lo tengo sin capotas pa' que algo tú quemes Ahora eres mi nena y yo soy tu nene Vamos a tirarnos pa' de fotos pa' que hagan memes A ti te hicieron daño por eso al amor le teme No dejes que un error tu vida entera la condenes Pues dice en to' la calle y a to' los malos panas Pero nunca mamá guana los fines de semana Tampoco a la justa ni a su amiga la bucana Quiero verte sobre y de noche a la mañana Cuando ando con los Gretti en malos coros You are the only one que quiero ver tu moro Eres real G for life por eso yo te adoro Y no le pares a los haters que a todos lo ignoro Pues dice en to' la calle y a to' los malos panas Pero nunca mamá guana los fines de semana Tampoco a la justa ni a su amiga la bucana Quiero verte sobre y de noche a la mañana Cuando ando con los Gretti en malos coros You are the only one que quiero ver tu moro Eres real G for life por eso yo te adoro Y no le pares a los haters que a todos lo ignoro Pues dice en to' la calle y a to' la calle y a to' la calle Cuando te veo yo me pongo inquieto Soy diferente eso te lo prometo Comenzó con un mensaje directo Mensaje directo Mensaje directo Baby, ya tienes tu veheme Mi freno es mi veheme Ya pasamos juntos hasta las 6 a.m Solo quiero que tu sepas que el nego te quiere Baby sigue cerca y por favor no entieres No le pongas mente a lo que dice la gente No te saco de mi mente Yo se que ninguno de los son inocentes Vamos a pasear con Tim Gretti DJ María La Explosiva DJ Hernán Mez El Conejo de Amswaggin Ohh Y 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